Cuando se encontraba lavando ropa al interior de su vivienda, una mujer identificada como Nelvi Cecilia Escorcia Camargo de 46 años murió al recibir una descarga eléctrica en el municipio de El Paso. Una tragedia conmocionó al municipio de El Paso, Cesar, tras el fallecimiento de una mujer identificada como Nelvi Cecilia Escorcia Camargo de 46 años debido a una descarga eléctrica en la tarde de este miércoles 5 de junio. De acuerdo con los familiares de la víctima, Nelvi Cecilia se encontraba lavando ropa en su hogar cuando, al momento de colgarla, sufrió una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte instantáneamente. Pese a los esfuerzos por reanimarla, tras ser trasladada, la mujer llegó sin signos vitales al hospital Hernando Quintero Blanco. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este lamentable suceso. La comunidad de El Paso se encuentra consternada por la pérdida y ha expresado su solidaridad con la familia de la fallecida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.